Facebook nos sorprende con sus nuevos avatares, la nueva sensación que está en los timelines y en los comentarios de todos. Podremos personalizar nuestro avatar y utilizarlo no solo para responder publicaciones, sino también podremos utilizarlo como sticker de Messenger o para nuestras historias. Obtener nuestro avatar es realmente sencillo, solo tienes que seguir estos simples pasos. Número 1. Abre tu app de Facebook y dirígete al icono de menú, es el que tiene las tres rayitas. Número 2. Una vez ahí te aparecerá el apartado de avatares. Dale click. Ojo, si no te aparece, posiblemente debas actualizar tu aplicación. Número 3. Ya estando ahí, diseña tu avatar y personalízalo a tu gusto y semejanza. Recuerda que al final puedes compartir tu creación en el muro. Ahora ya puedes utilizar tu avatar para personalizar tus respuestas, comentarios e historias. Recuerda que si te gustó este video no olvides darle un poderoso like y seguir a GloopMX en todas sus redes sociales. Nos vemos en la siguiente.